Lo toma todo con tanta racionalidad, con tanta frialdad, que si se va, ¿le va a doler o no? ¿O es un acto más de su vida profesional? Es un acto más de mi vida profesional. ¿Y punto? Punto. ¿No se le va a estrangular la garganta? ¿No va a llenarse los ojos de lágrimas? A mí el fútbol me dio muchas cosas, Fernando. Me dio la posibilidad de darle un bienestar a mis padres, tener un bienestar, por consecuencia yo, poder darle formación a mis hijas, que es lo más importante, que mis hijas puedan tener, más allá de un bienestar, una formación, que a lo mejor mi pasión por el fútbol no me permite tener desde el estudio, universitarios y con títulos importantes. ¿Tiene muchos amigos usted, Julio? Sí. ¿Y sus amigos qué le dicen? ¿Quedate? Todos, sí. ¿Todos le dicen quedate? Unánime. ¿Unánime? Unánime. ¿Su cuerpo de colaboradores? Todos, unánime. También, quedate. Pero yo decido. ¿Usted decide? Sí. Angelisi en esa charla, cuando usted entró acá, que hacía 15 minutos había tenido la charla, ¿le dijo quedate? No hablamos, no, quedamos a encontrarnos, quedamos que hablábamos a la tarde para encontrarnos. Nada más que eso. Nada más que eso. Pero digo, en aquel momento hicieron planes, hicieron proyectos, le ofreció. Pero siempre, siempre en esto, uno hace planes, hace proyectos. Yo, antes de llegar a Boca, tuve dos veces oportunidad de llegar a Boca. ¿Sí? Una en el 2005, ¿sí? Antes que llegar a Basile. Y otra en el 2010, antes que llegar a Borgui. Y no cedieron. Pasé dos años y estoy, llevo dos años, llevo dos años, maravillosos en cuanto a que pudimos hacer las cosas bien, que pudimos tomar, pudimos tener la libertad de tomar todas las decisiones correspondientes y de tratar de dar lo mejor siempre, desde la responsabilidad que tengo.